Habla Bola Ah, es que Super hueva Aquí estamos con la sensibilidad del momento Bolignacio Martínez Alias el Bolivlog Hola Bollivlog Aquí estás de incógnita Mira nada más A ver Bola Que sientes tener un videoblog Finalmente donde puedes Mostrar porno y cosas pervertidas Tipo X Ahorita estoy grabando Bueno ya ya Hola Mopin No se crean Me robamos 15 minutos Hola Saturno Hola Hola Alvarito Hola Mopin Unas palabras para la gente bonita ¿Por qué hay más gente bonita en este México? Bueno Bueno eso es todo amigos Si tienen un espejo Ahí se ven Toda presentación Toda presentación ¡Gracias!